Por el capital, caminando a mar, sin trabajar Llevan en su piel el color café y el gol madera Parece que en la noche se nos sorprenderá Pero saben bien que el atardecer se prepara Vamos para la cundiaba, que ya va a comenzar Vamos, vamos, debería, la mojita ya va a sonar Vamos para la cundiaba, que ya va a comenzar Vamos, vamos, debería, la mojita ya va a sonar Sonido Crear, desde San Luis Potosí Vamos, debería, la mojita ya va a sonar Música Música Por el capital, caminando a mar, sin trabajar Llevan en su piel el color café y el gol madera Y parece que en la noche se nos sorprenderá Pero saben bien que el atardecer se prepara Vamos para la cundiaba, que ya va a comenzar Vamos, vamos, debería, la mojita ya va a sonar Vamos para la cundiaba, que ya va a comenzar Vamos, vamos, debería, la mojita ya va a sonar Vamos para la cundiaba, que ya va a comenzar Vamos, vamos, debería, la mojita ya va a sonar Vamos para la cundiaba, que ya va a comenzar Esto sí es Buena Musica Piratas Sonido Killer